Recuerde que la salsa nunca morirá El género de esta música a la cual llamamos salsa Ha viajado por el mundo, su trayectoria es muy larga La salsa siempre muy firme, es todo su movimiento Corre su ritmo tan sabroso, tiene reconocimiento Tan mezclado, tan calvete, señores pa' que les cuento Escuchen lo que le digo, era que no le quento La mezclaron con bolero, ese bolero bailado yo La mezclaron con romance, esa romántica bailo yo Y le añadieron el hip hop, ese bolero bailado yo Se la pusieron al reggaetón, ahora lo bailo hizo el saltón La salsa mi te dijiste, pero yo te lo aseguro Y aunque lleguen otros ritmos, que se apoyen en tu tiempo Y la salsa como siempre, es todo su puesto Y aunque la salsa se va a cantar La salsa no morirá La salsa no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá Por su ritmo tan candente La salsa no muere, no morirá La salsa se escucha por todos los continentes La salsa no muere, no morirá Por su sabor sin igual, ha hecho millones bailar La salsa no muere, no morirá La salsa no morirá, no morirá La salsa no muere, no morirá Esa salsa rica, que te gusta La salsa no muere, no morirá No muere, no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá Bueno, eso es para los que se creía De que fue el talento joven, que la salsa no morirá Eso es, que botinche La salsa no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá Que camina por el mundo entero La salsa no muere, no morirá Siempre mi firme es un cuento Tura, fuerte, como concreto La salsa no muere, no morirá Lo mismo que lo han pescado Con todo lo he combinado La salsa no muere, no morirá Quizás la vibre, quizás la universidad La salsa no muere, no morirá Que no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá La salsa no muere, no morirá ¡Rico! 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 La salsa morirá